¿Es así las cosas? Hola, Paco, muy buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Pues así es, Paco, tú acabas de decirlo muy bien. Hablan de montañas y montañas de dinero, de términos como que la observación, como los pliegos, como que no habrá impunidad y un combate a la corrupción. Pero la verdad es que nadie va por el dinero. La auditoría ha sido muy laxa. La auditoría trae un promedio muy abajo del que traía la auditoría anterior. Y, bueno, pues todo este dinero que no llega a su destino, pues tiene repercusiones en las familias, en los habitantes, en todas aquellas personas que están esperando los recursos para educación, para salud, para justicia. Y eso es parte de la apuesta de nuestro trabajo. No solo hablar del dinero, sino ir a ver de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de necesidades y de qué urge ir a recuperar ese dinero para que llegue a su destino final. A ver, uno preguntaría, en esta investigación que ustedes hicieron, que ustedes realizaron, bien dices, ahora están recuperando 17 de cada 100 pesos. Antes del 2000 al 2016 se recuperaban 53 de cada 100 y nos escandalizaba y nos decía, y decíamos, bueno, ¿dónde queda el dinero de los mexicanos? ¿Por qué esta situación? ¿Qué ha generado esta situación? Uy, tenemos ahí complicaciones con la comunicación de Concepción Peralta, vamos a tratar de recuperarla. Pero sí, mire, es importante. Hace cuatro o cinco años hablábamos de lo que estaba haciendo la Auditoría Superior de la Federación y decíamos, no están haciendo nada y recuperaban en aquel entonces la mitad, un poquito más de la mitad de cada peso robado, vamos, 53 de cada 100. Hoy 17 y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está deteniendo? ¿O no hay acción? Concepción Peralta. Sí, Paco, mira, a nosotros nos hubiera encantado preguntarle eso al Auditor, pero él no nos contestó, no nos dio la oportunidad de poder tener ahí como un intercambio de preguntas. Hay que recordar que el Auditor tiene varias acciones. Él puede echar mano de pliegos de observación, de denuncias penales, de auditorías forenses, tiene todo un equipo y la Auditoría tiene toda una historia de años de saber hacer este trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora el Auditor está siendo muy laxo? Tiene unas características como meter a muchísimas entes, muchísimas secretarías en una sola pliego de observación o en una sola solicitud de aclaración. Entonces, cuesta mucho trabajo saber de qué organismo estamos hablando, de cuánto estamos hablando, porque es difícil darle seguimiento. Entonces, lo que vemos es que el Auditor es laxo. Yo no sé si sea estrategia y que al final de cuentas a estas alturas quiera meter turbo y decir que en dos años recuperó tanto dinero. No sabemos qué está pensando él. Lo que sí es que los números nos dejan ver va a la vaca en cuanto a su eficiencia. A ver, déjame preguntarte. Estos 378 mil 650 millones de pesos que ustedes en su reportaje mencionan que están perdidos, que no aparecen, ¿no están ahí en ese monto? ¿Está agregado lo que hoy menciona en su informe la auditoría? No, Paco, nosotros hicimos corte a enero. Nosotros hicimos corte a enero y entonces los recursos que nosotros señalamos ahí son hasta el 2020, que es cuando... 2016-2020, que es cuando él califica las cuentas públicas. De este dinero que se está buscando, que está perdido, no ha habido transparencia por parte de la auditoría. Cada año, y lo recordamos aquí perfectamente, cada año hacemos esta contabilidad de la auditoría, cada año nos escandalizan los montos, pero luego no hay transparencia, dice ese dinero regresa. Estos 378 mil millones de pesos son cuatro años de administración de David Colmenares. Sí, así es. Es el dinero que él tiene por recuperar, que no ha movido desde hace tres años a la fecha. Sigue por recuperar. Y bueno, anteriormente, antes de septiembre, nosotros, cualquier ciudadano, se podía meter a la plataforma y ver las actualizaciones de cada pliego de observación. Esa pestaña desapareció. Se les cayó el sistema y, curiosamente, cuando regresó, ya no traía esa pestaña de actualización. Entonces, en lugar de que cada vez tengamos mayor información, más transparencia, es al revés, ¿no? Nos vamos quedando sin herramientas y sin elementos para poder conocer cómo está la recuperación del dinero y, a su vez, pues, presionar desde donde nos toca, en nuestro caso, el lado de la prensa. Oye, estamos hablando, entonces, de información reservada. ¿Hay argumentos para ello? Sí. Bueno, nosotros solicitamos que nos aclararan cada pliego de observación. Metimos más de mil solicitudes de información a través de la plataforma de la PNT y la respuesta, en muchos casos, fue que no nos podían dar la información de cómo los entes estaban entregando o no estaban respondiendo a las solicitudes de aclaración que les hacía la auditoría por el debido proceso, por datos públicos y porque no querían que nosotros interviniéramos o pudiéramos molestar la investigación que ellos tienen en ciernes, ¿no? Entonces, no nos dieron la información y, en otros casos, los entes, porque también les preguntamos a los estados, nos decían, pero es que yo ya mandé mi información y ellos no han aclarado, ellos no me dicen nada, yo no sé por qué sigo apareciendo ahí. Lo cierto, Paco, y este es un dato muy importante y lo aportó la diputada Inés Parra el jueves pasado en la reunión de la Comisión de Vigilancia, que hay más de 1.160 pliegos de observación que están por prescribir porque la auditoría no les ha contestado, por lo tanto, después de determinado tiempo, se dan por buenos y entonces esta inversión nos va a costar muchos miles de millones de pesos. Concepción, déjame preguntarte, son cinco piezas de esta investigación, presentamos una breve parte de ella, ¿cuándo empiezan a salir los siguientes? Todo el trabajo lo pueden ustedes consultar en Contralacorrupción.mx, ahí están la nota general con el dinero que no se recupera y están las cinco historias que nosotros fuimos a reportear a los estados, está la historia de Tabasco, donde el dinero está perdido en las universidades, está la historia de Jalisco, donde los desaparecidos no tienen recursos y por otro lado está el dinero que se observó que no fue justificado. En Chiapas, más de 1.100 millones de pesos que eran destinados a la salud y a combatir la mortandad materna están sin ser comprobados después de más de tres años. A mí, en mi caso, me tocó Morelos y en Morelos lo que vemos es que los damnificados no recibieron la ayuda que ellos esperaban para reponer su patrimonio y por otro lado hay más de 2.000 millones de pesos que están observados sin comprobar y sin que la auditoría vaya a recuperar o llame a cuentas a los responsables. Concepción Peralta, te agradezco mucho y a Mexicanos contra la Corrupción por compartir con nosotros este trabajo de investigación siempre oportuno e importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco, y buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, Concepción Peralta, Cielverio, periodista de investigación y este trabajo que sí nos preocupa. Ahí le va. Nada más para recordar, hay dinero perdido de nosotros, 378 mil 650 millones de pesos, sin contar los 64 mil millones de pesos que hoy dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Vámonos con otros temas. Hacemos contacto en Zacatecas. Vaya fin de semana en Zacatecas, terrible de inseguridad. Memo Solís, adelante.